Pujo van y pujo vienen Pujo van y pujo vienen El parto fue escandaloso Nació y rodó por el piso Fue el mejor chiste que hizo Y nunca más fue gracioso Oto por oto Van por calzave Te pasa gato por niebre Porque oto tiene la llave Oto por oto Ay, qué tormento Como hay que aguantar paquete De oto con su experimento Muy buenas noches tengan todos bienvenidos a Oto por Oto Gracias a la orquesta por la música incidental Pero por favor, ya Más que incidental, es accidental Bueno, ya estamos en agosto El programa poco a poco va mejorando Todos los programas mejoran un poquito más Usted no se da cuenta Pero esto es un proceso lento Que ojalá lleguemos al final Nosotros estamos como los celulares en Cuba ¿Se acuerda la historia de los celulares? Que de nada pasaron a la perfección prácticamente Empezamos hace mucho tiempo con los celulares Eran grandes Te los ponías aquí Parecía un boqui toqui Lo malo que tenía era que Pagaba el que llamaba Pagaba el que recibía Y si usted en la bobería Pasaba por al lado de alguien que estaba hablando Le descontaban también Como costaba tan caro La gente no hablaba Y ahí fue donde vino El primer paso al desarrollo Seis segundos gratis ¿Se acuerdan de esta? ¿Los viejos se acuerdan? Seis segundos gratis para hablar Fue la famosa frase Cuando tú puedes llamarme a la casa ¿Se acuerdan? Yo fui al logopeda Yo llegué a decir 327 palabras en seis segundos Yo te metí un discurso En seis segundos gratis Lo importante era Que se entendiera la primera palabra Una del medio y la última Lo demás tú embarajabas Y la gente cogía la idea Si yo iba a llegar tarde a mi casa Lo único que tenía que hacer Era llamar y decir Mi amor Bien claro Mi amor Funeraria Te amo Y ya ya sabía Que yo estaba muerto con ella Entonces como la gente ya Le cogió la vuelta a los seis segundos No salía de ahí Lo quitaron Y fue cuando pusieron El segundo paso al desarrollo El que llama Paga Esa estaba buena Pero No te daban tiempo a contestar Te sonaba el celular Tú lo cogías Y cuando iba a contestar Te colgaban Entonces tú decías ¿Para qué me querrás? Pero tú no hubieras la llamada Tú esperabas dos horas Para cogerlo entretenido Le dabas un timbre Y le colgabas Entonces el otro decía Yo sé para qué lo quería Pero ¿Para qué me querrás a mí? Fíjate Yo tengo dos primos Se metieron seis meses Dándose timbre Tres veces al día Sin hablar Seis meses Por suerte A los seis meses pudieron hablar Porque por suerte Murió mi abuelo Y se vieron en la funeraria Y fue lindo el encuentro Después de eso Como la gente tampoco hablaba Fue cuando pusieron Que después de las once de la noche El minuto vale menos Ahí la gente se habló Tengo amigos míos Profesionales Que dejaron su carrera Su trabajo como ingeniero Como médico Para hacer custodio CBP nocturno Para poder hablar por el celular Y a mí por poco Me cuesta el matrimonio Porque recuerden Después de las once de la noche El minuto vale menos Yo vivo en casa de mi esposa Que la casa no es de ella Es de la abuela La vieja tiene ochenta y cinco años Vive con nosotros Y nosotros estamos esperando Pero va bien la cosa Llego un día a la casa Cuatro de la tarde En esa casa no había teléfono Solo estaba mi celular Porque ¿Se acuerdan? Antes los celulares Era uno por núcleo familiar Ahora todo el mundo tiene Pero antes no Llego a mi casa con el celular Cuatro de la tarde Y mi esposa asustada dice Rápido A mi abuela le dio una serimba Llama al médico Digo Le digo Mira Vamos a esperar hasta las once Oye Que le dio una serimba Sí Pero el que no le puede dar Es a mí Hasta las once Bueno La historia sigue avanzando Y fue cuando llega El plan de amigos Yo estoy en contra Me disculpa la banda Del plan de amigos ¿Por qué? En primera Porque me limita Ya por suerte lo quitaron Yo soy un tipo muy sociable Yo tengo muchos amigos Nada más tenía tres Podía tener tres amigos Bueno hay gente que todavía No me hablan Porque no los puse de amigos Pero además Lo otro es que mi esposa y yo Cada vez que discutíamos Yo cojo y me voy para la calle Y ahí termina la discusión Cuando yo viro Ella estaba relajada Bueno como ella me puso De amigo de ella Cuando yo cogía calle En una discusión Antes de la esquina Ella me llamaba Y seguía discutiendo No porque tú Siempre lo mismo No sé qué Desconsiderado Entonces yo cuando iba a hablar Ella me colgaba No me dejaba hablar Y yo no la podía llamar Porque mi esposa No es amiga mía Por suerte Quitaron el plan de amigo Y empezó lo que se llama Los datos 3G Bueno con las pruebas de 3G ¿Se acuerdan? La orquesta Hicieron 3 pruebas gratis De 3G Suspendí las 3 Suspendí la prueba La rey mundial Porque mi teléfono Era 2G Esto es difícil Después pusieron 4G Y al paso que vamos En breve Estaremos con Yo no me sé Pero la orquesta Si se sabe Las muchachas Saben la palabrita Nada amigo Que la telefonía celular Ha avanzado Hasta la perfección Y este programa Por supuesto Que vamos a llegar A un nivel igual Por eso Les digo Siga con nosotros Venga con nosotros Tampoco te engañes Nosotros no vamos A avanzar A ningún nivel Si tu sigas Haciendo la barbaridad Esa que tu estas diciendo Espérate Si lo suyo es Solar Que usted hace Aquí metido en el estudio No no De eso vamos a hablar Después Yo vine ahora A hablarte de la banda Estoy tomando notas Y eso Estoy metido En las redes sociales Si Tiraste un concurso El nombre de la banda Nombre para la banda Permiso un momentico Amigos televidentes El nombre de la banda Sigue en el concurso Pero por favor No pueden ser ofensivos Ellos se lo merecen Pero no puede salir En televisión Esta propuesta Que yo traigo aquí No la ofenden En nada Ellos no llegan Se quedan por debajo Se quedan por debajo De la propuesta Hay quien propone Que se llamen Concluso para sentencia Bien Muy bien Porque ellos Lo que están cometiendo Un crimen Otra propuesta Lo que quedó del tsunami Y la última Ni con la merienda fina Yo me iría por esto Yo Tú sabes que Te digo Estoy en las redes sociales En Facebook Y eso Porque allí Pero por ejemplo Cuando tú ves El concurso de los nombres ¿Cómo van los likes? Tú sabes que Esto es un like Que sí Este es que No le gusta ¿Cómo va? Hay 16 así Bien Muy bien Aplausos para la orquesta 84 así Ya quita Ya un aplauso más Y 115 así No ¿Viste el del bajo? Sí Él nunca un instrumento Estuvo tan bien destinado A un ejecutor Más bajo No pudo caer el bajo Si le mira El bajo Del pantalón No le llega a donde va Y está bajo el peso Me voy a No pero espera Y que me dice Del violín El del violín Me enteré Que estuvo En el concurso La banda gigante Y no pasó Ni la primera semana No llegó a la final No llegó a nada Porque en realidad No está en la final Está en la última ya En la última Es lo que puede dar Y el de la tumbadora No pero espérate Lo peor de todo Es que los que ganaron En la banda gigante Le dieron un buen premio Y él por haber salido En la primera semana Mira donde está Es una sanción Te decía que el de la tumbadora No sé qué hacer Porque ya yo lo había decomisado Parece que apeló Y lo reintegraron Él está desde los años 70 Ese era Que más que apelar Tenía que apelarse No pero bueno Bueno nada Podemos seguir Usted cree que pueda seguir Siga analizando Siga a ver qué pasa Amigo Siga con nosotros Yo le doy un año Para que tú levantes Siga a ver qué pasa Ojalá Ojalá no nos lo permitan Seguimos en esto Que empieza ahora Y se llama Otto Por Otto Vamos con nosotros Música Música ¡Gracias! Y ya estamos en la sección de la entrevista Nos han pedido alguien del deporte nacional Y hoy tenemos el honor de traer A un estelarísimo pelotero De las provincias orientales ¡Papito Roletazo! ¿Cómo es? ¡JETEMAN! Oye, ustedes siempre tienen esas cosas Esos jueguitos cuando se embazan Sí, tenemos juegos, tenemos cosas Porque eso es un momento que te da furia ¿Entiendes? A esta gente le pagan por eso que están haciendo Bueno, esa es la banda Todavía no tiene nombre Fíjate si eso está malo Que eso no tiene nombre Esa es la banda de aquí del programa Que va a tocar un mes, dos meses Porque es nada más Hasta que el director Omar se retire Ya en cuanto coja el retiro Ya se va a la banda Y apenas le hago un homenaje El hombre se va Papito, usted es un excelente jardinero derecho Pero ahora mismo No te vemos jugando ¿Eh? Si no estoy jugando ¿Cómo me voy a dejar de ir? Pues loco, tú eres ciego ¿Qué es lo que te pasa? El problema es que estoy de cargabate ¿Entiendes? De cargabate Sí, que tiene su ventaja ¿Sí? Porque ya tu nombre lo indica Cargabate No tiene que estar explicándole a la gente En qué consiste tu oficio Aunque siempre sale algo O alguien por ahí a estar preguntándote Primero se carga Después se bate Ahí tú coges calma Claro Porque acuérdate que en tu contenido de trabajo Tú tienes un bate Papito, ¿y cómo un pelotero De su envergadura Pudo llegar a cargabate? Eso me pregunto yo A ver si no sé No encuentro respuesta Pero bueno Fue un error que cometí Y ya el director del equipo Había advertido Con antelación De que no se podía cometer errores Que era un juego muy importante Contra un equipo ahí de extranjero Pero si el error estaba en el juego Sí, pero es que me vieron hablando Con otro pelotero del equipo Del otro equipo Y dicen que yo estaba Que si yo tenía que jugar En el jardín derecho Que yo hacía metido por izquierda ¿Y qué te estaba haciendo por izquierda? No, dicen ellos Que yo le estaba vendiendo No estaba vendiendo nada Qué sé yo cuánto vale un juego No, que le estaba vendiendo el juego Si yo tengo un juego de baño en mi casa Y no le he podido vender todavía Qué sé yo No, y para más remates dicen Que yo se lo estaba dejando En dos plazos Hasta julio En medio de julio No, no, hasta julio El psicólogo se enteró Se armó una corredera ahí Porque como yo juego En el jardín derecho Yo dije, no Déjame ver qué va a pasar A lo mejor me ponen una sancióncita Me van arrancando una hierbita Ahí atrás en el jardín Nereida Me dijeron, vas a estar una pila de temporadas Sentada en el banco Imagínate que tuve más temporadas Sentada en el banco Que anatomía de Grey en la televisión Tranquilo, tranquilo, papito En algún momento Se sabrá de su inocencia Y usted regresa al equipo, ¿no? No, no, no Hace falta que eso se sepa allá Eso mismo fue lo que yo le dije al comisionado Que cómo era posible Que me tuvieran en el banco a mí Con la experiencia que yo tengo Bueno, y tú me vas a sentar en el banco Bueno, pues vamos a dirigir a mí un equipo Claro Me dijo redondamente que no Que toda la provincia Tenía su director Que había que esperar Que dividieran una provincia Como hicieron con La Habana Sí, claro Que hicieron Maraveca y Atemisa Y entonces a ver si me dan un equipo Y yo estoy esperando Ojalá que no le dé por dividir Santiago Porque tú sabes que yo para Oriente No voy más nunca No, además yo pienso que Santiago no debe ser Porque Santiago está dividido allá, ¿viste? Sí Una mitad allá Y la otra Papito, pero Usted es un atleta intranquilo Pero me dicen que usted Hace poco inventó una serie Claro Estando sentado en el banco Se me ocurrió esa idea De inventar una serie Porque como tú sabes Si es que tú estás en tanto De lo que está pasando en el deporte Tú sabes que yo tuve una serie carita Sí, claro Y ahí se juega por el club Están los tomateros culiacán Los naranjeros en morcillos Y los frutabombas madurar con líquido Eso es No te voy a decir de qué país es eso Porque entonces eso todo el mundo lo sabe Pero bueno Realmente la serie que yo iba a inventar Iba a ser entre barrios Claro Me acuerdo que se iban a enfrentar Los naranjeros Y levantar el vedado Contra los conflictivos De Arroyo Naranjo Esa serie empezó por mayo Y terminó por julio En mes de julio No, por julio El psicólogo Me volvió a coger a ese hombre Vino para acá Y se paró delante de mí Me dijo Dame la patente Yo le dije ¿Qué patente? Me dijo Ah, pero tú no sabes Que tú tienes que tener una patente Y yo le dije No, yo no sé nada Entonces me dijeron Análisis contigo Y entonces me hicieron un análisis De sangre Para ver si yo estaba borracho Porque dicen ellos Que al único loco Que se le ha ocurrido Inventar una serie Fue a mí Y yo me paré Y se lo plantee Yo le dije Oye, yo no he inventado nada malo aquí Me dijeron No Usted no ha inventado nada malo Usted inventó una serie De barbaridades Y esperamos que no lo haga mal Pero tú sabes Pero sabemos que su equipo Lo aprecia Lo quiere No, el equipo sí Y que te ha dado Te dieron una oportunidad Sí, me dijeron otra oportunidad Pero es que yo soy muy cabezón ¿Me entiendes? Bueno, realmente Yo no soy cabezón O yo no era cabezón Yo me puse cabezón Cuando se me ocurrió Irme para jugar Allá para Japón Para Asia ¿Qué pasa? Que allá en Asia Los equipos admiten Cuatro extranjeros Claro Entonces para yo parecer Un japonés Me aplaté la nariz Y me puse los ojos así Yo lo tenía Todo cuadrado, muchachos Cuando yo llegué ahí Yo tenía hasta un nombre Sí Yo me iba a llamar Suzuki Jetengama Y te pega Sí, me pega Pero cuando Me estaban entrevistando ahí Me puse nervioso Y en vez de decir Suzuki Dije Ve jovina Díceme el tipo Oriundo de Rusia Digo no De Palma Fecha de nacimiento Para que tú no me vayas a ver ¿En qué mes yo nací? Julio ¿En un mes de julio? No, julio El psicólogo estaba ahí Haciéndose pasar con los japoneses Oye, ese armón Una corredera Para allá y para acá Yo decía Tú verás que ahora sí Me van a botar Definitivamente el equipo Y ahí fue donde lo pusieron De Cargabate Muchachos Yo le doy Yo le doy gracias a la vida Que el equipo ese me adora Muchachos Vinieron para acá Me abrazaron Y me dijeron Tranquilo Que tú no te vas a dar el equipo Inventaron una plaza De verdad Para que yo me quedara en el equipo ¿Tú sabes cuál plaza inventado? Jefe de malas palabras del equipo Espérate, espérate, espérate ¿Cómo? El equipo de ustedes tiene Un jefe de malas palabras Claro ¿Y en qué consiste? Eso consiste En que yo tengo que estar en la grada Gritándole grosería Al equipo contrario Y entonces me daban La oportunidad De tener tres malas palabras Para gritarle Al equipo mío Que desde luego En el primer inning se acababan Porque ellos apenas salían Empezaban Y ahí mismo ya yo tenía Que despacharme Entre esa gente Y entonces me dijeron Bueno, tú tienes tres Y no vaya a pensar De que esas tres malas palabras Era lo que tú quisieras No, no, no Eso estaba en el reglamento Oye la mala palabra Que aceptaron ¡Batea! Podemos pasar a la próxima pregunta No, porque me dijeron No, yo te estoy explicando Porque la mayoría de las cosas Que uno dice aquí Ustedes no las ponen Y entonces Te sacaron de cargabate De malas palabras Y entraste a cargabate No Fue para allá Julio Y dijo que yo hice Una versión prosaica De la frase Que eso no era así Y entonces Ya yo Ya yo me incomodé Porque ya yo tengo Que saber a esta altura Que yo no soy igual que tú ¿Por qué? Tú tienes cabeza Tronco Y extremidades Igual Yo tengo cabeza Tronco Y extremidades Y Julio Es decir A mí me salió un Julio En la espalda Y me ha hecho metártese Porque me tiene loco Y entonces Fue para allá Y yo dije No, lo que se ha armado Ha sido una asalación Yo espero Que si me van a dar Otra oportunidad Por lo menos Que me dejen jefe de la conga Porque yo no estoy De cargabate Porque quiero ser cargabate A mí me dieron elegir A mí me dijeron O cargabate O carga con la culpa Y yo elegí Pero venga Eso de la conga Las congas no salen A tocar cada vez Que gana el equipo Claro Es decir Si me ponen ahí Ahí sí voy a vivir la vida Porque los equipos ganan Cada 15 años Bueno Bueno Papito Roletazo Muchísimas gracias Por estar aquí A ver Te saludo Que yo no soy este Y nos despedimos con Pelotero la bola Y teniendo en cuenta El éxito de la sección Memeando en Cuba Ya estamos Con esta nueva foto Lanzando el concurso Por favor Sergio Luis Olivas No escribas Deja algo para los demás Y nos vamos navegando En internet Hola Hola ¿Estás grabando ahí niño? Sube ahí Mira a ver Hola a todos mis amigos de Facebook Gracias por los comentarios Que hicieron Al video que puse hace un mes Yo sigo disfrutando De mi nueva vida Cosa que parece Que le molesta A cierta persona Porque no hizo Ni un solo comentario Me refiero a quien tú sabes Se hizo que no lo vio No me interesa Porque recibí 4 comentarios 16 me gusta Y 12 peínate Mis amigos Hace 3 meses Que yo me fui del pueblo Y he prosperado Uff Cantidad Fíjate que ni el nombre De este hombre Me acuerdo ¿Cómo que se llama? Ah pero Manuel Gutiérrez Gutiño Fíjate que ni del nombre Me acordaba Mucho menos de su cara No Él se salva Por las 4 fotos Que yo tengo guardadas En la cartera Porque de lo contrario Su imagen no estaría en mi mente Y no te hagas ilusiones No te hagas ilusiones Porque esas 4 fotos Yo las guardo Para cuando yo tenga hijos Enseñárseles Que ellos se den cuenta Del padre que se libran Mira porricho Yo no lo deseo El mal a nadie Yo no lo deseo El mal a nadie Pero ojalá Tú fueras mi dedo chiquito Del pie Para meterte Contra todos los muebles De mi casa Bueno mi gente Nada que sigo disfrutando La novedad La novedad Que no estoy sola Me encontré una nueva compañía Porque yo pienso Que hay que alejarse De las cosas Que a uno Le hacen daño Mira Atiéndome para acá Tiene mejor pelo que tú Más fiel Ni lo quiero Y se pone Echida una fiera Como me toca Ven acá Purri Purri acá Purri Purri aquí Mira esto que es sato A María Fájima Voy acá A Purri Qué lindo Corta ahí Corta ahí Atención Ya se graba Buenas noches Amigos del cine Yo soy Segundo Rodríguez Comentarista de cine Y antes de hacer El comentario De la película de hoy Quiero aclarar Un comentario Que hay por ahí Por la calle En el programa pasado Yo mencioné La palabra cinéfilo Y hay gente Que me ha preguntado Si cinéfilo Son aquellas personas Que van al cine A coger filo No Tampoco cinéfilo Es la enfermedad Por la que hay que Ponerse penicilina Cinéfilo Quiere decir Inclinación Por el cine Y antes que Se forme un documentario Y me vayan a preguntar Quiero decirle Que inclinación Por el cine No tiene nada que ver Con la malformación De la columna vertebral Que se adquiere En algunos cines Que no tienen butaca O que la tienen rota Hoy les voy a A comentar Una película Que se enmarca En el cine En el llamado Género Cine de carretera Rock movie Yo no la he visto La película Yo no la he visto O mi madre Te lo juro No la he visto Pero dicen que está buena Dicen que está buena Los comentarios Que me han llegado Es que está buena La película Por ejemplo Para que tengas una idea De lo que se llama El cine de carretera Tenemos un ejemplo Viva Cuba Donde dos niños Van desde La Habana A Maicí Buscando al padre De uno de ellos Otra película Miel para Ochum Donde los protagonistas Van de La Habana A Baracoa Buscando a la madre De uno de ellos Aquí hay dos puntos De contacto En esta película Que podemos ver Como el viaje Se hace de La Habana A Oriente Y buscando Un progenitor Pero eso es una película En la vida real La gente va de Oriente Para La Habana Buscando cualquier cosa Buscando hasta un problema Se busca Pero van para allá Otro punto de diferencia Entre realidad Y ficción Es que en la película Cuando los protagonistas Llegan a Oriente Encuentran al familiar Regresan a La Habana Ahí termina la película En la realidad Cuando los de Oriente Llegan a La Habana Ahí es donde empieza la película Yo no la he visto Pero en realidad Dicen que está buena Hoy yo quiero Comentarles Una película Que se llama Que transcurre el viaje En este caso El viaje transcurre En un tren La película se llama Mete Miedo Yo no la quiero ni comentar Me han dicho Los comentarios que hay Que está buena Pero bueno Solo le voy a decir Que Mete Miedo Es una película Que hay que ver Pero es mejor verla de lejos Porque te puede marcar Para siempre Amigos Yo tenía otra película De género Cine de carretera Para comentarles Que se llama Ir a Batabanó Pero bueno No tenemos mucho tiempo Conforme se consabe Que Ir a Batabanó Es una película Ya Hasta aquí El cine No, no lo he visto Le digo que no lo he visto Si yo tengo un chance Si yo tengo un chance Se lo va a ver Yo te voy a terminar de ver Ahora una novelita mexicana Que estoy viendo Buenísima La hija del destino Y cuando termina Va el cine Yo lloré Yo lloré Amigos Hasta la próxima Sesión De cine Con Segundo Rodríguez Yo A la virtud Que no quiero que yo haga Habana Si mis ojos Te abandonaran Si la vida Ponle la llave ahí Dime bro ¿Te vas conmigo Para la playa? No Pare ¿Cómo que no? Mira que a este cuerpo Le hace falta un cambio Dorarse Mira que te lo tuviste Dorarse ese cuerpo Oye que usted ha cogido Más sol Que un panel solar Arriba una azotea Adorarse Yo no puedo ir para ninguna playa ¿Tú no ves la barriga Que yo tengo? Yo tengo que dar el ejemplo Como va a parecerme yo En la playa esa sí A mí me orientaron Por el sindicato de inspectores Siete abdominales diarios Eso es Mira a ver Invita a fulanito Fulanito Él puede ir contigo No tiene barriga No tiene pecho No tiene tomas No tiene amera El mío Dímelo ¿Te vas conmigo Para la playa? No ¿Playa de qué? Y en el empujo Oye compadre Ahí mismo En la playita 17 Pero no en la playita 16 Ah vale Pero una cuadra Una cuadra menos No vamos a pagar tío No chico No yo no voy a ir Yo no me voy a ir Ni en mi casa Me voy a ir yo ahí Además mira En lo que tú vas a la playita 16 Yo me voy a ir 16 baños aquí Con jarritos ¡HUEN PAN! ¡HUEN PAN! ¿Y qué tú dices? ¡HUEN PAN! Lo que nos estoy diciendo Llegó el pecado A playa ¿Qué es pecado en playa? Oye Están anunciando Que va a entrar el pecado A la bodega en playa Municipio Playa Y el perro Viene por Mariano Es decir El mango adelante Y el guasacero atrás Venga ya loco Cuando tú termines Haceto eso ¿No te fes conmigo Para la playa? No No Porque tengo que repartir El periódico Tengo que repartir Unos paqueticos Que me quedan Por cierto Este es de Viquilliz Viquillaz Viquilliz Paquetera Ay Qué rico Mi paquetico Que llevaba días Esperándolo Venga creo que eso Es un vestido Una guayabera No Es una truza Coge Ay El color Si es el color Que yo quería Y la playa mía Si me sirve Me va a quedar bien Hoy mejor me la voy a poner ¿Quién quiere ir conmigo En la playita de 16? ¡Yo! Qué rico Buenas paredes No se vayan a ir No, no Estamos aquí Estamos aquí Dale, dale Oye, como se demora Oye, si esto ahora mismo Un momento, un momento Un momento Vale, ven acá ¿Y tu barriga? ¿Tú me dices de tu barriga? ¿Qué barriga? Oye, yo cuando llegué a la playa Hoy Y ahí nadie me ve Sí, sí ¿Y tus jarritos? ¿Tú me dices de tu barrigo? ¿Pero mis jarritos? No, encuentro uno por ahí ya Yo con cualquier jarrito resuelvo Ven acá Los paquetes de la gente Los mandados ¿Los paquetes qué? Están fumigando en la bodega ¿Qué tú quieres? Que se echen a perder Los mandados No se vayan a ir Que ya estoy terminando No, no, acúrate Bueno, ya estoy lista ¿Lista pa' qué? ¿Para ir a la playa? No, la Vicky La Vicky Ay, ustedes no conocen Esa niña mía Háramme un lío Con la truza Que si la tela Que si no sé qué Y finalmente me dijo Ay, mamita Ponte la truza tú Pa' que me la estires un poquito Bueno, está bien Ya se la tiraste Dásela y dile Que la estamos esperando aquí Beti Ya no va ¿Qué tú dices? Que ya no me van a fumigar La bodega Ah, no, está bien Ah, yo voy para allá Yo voy para allá A buscar los mandados Sí, no hay lío Sí No, espérate Búcame la camisa ahí Que voy a hacer los siete abdominales Este Ya, ya, ya Voy a buscar el jarrito mío Que se me petió No, ya, ya 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 No hay problema No hay problema Yo sabía que esto iba a pasar Al final Tú, bujía Eres quien me vas a acompañar a la playa Lo veo Clarito, clarito, clarito La bujía Yo creo que tú estás perdiendo La noción del conocimiento y todo Clarito es verdad No le das caso Vamos Eh, ¿y ustedes no van a la playa? Ay, si al final me embullé Porque encontré una tanguita Que me queda chiquita Pero no importa Así es como me la puse Me voy A mí me gusta los materiales ¡Hueguía! Oye La blanca es dorada Y nos va a escoger Y ya No da para más este programa El consejo de hoy es para todos Evite los problemas geométricos Es decir Aléjese De los círculos viciosos De los triángulos amorosos Y de las mentes cuadradas La semana que viene Nos vemos de nuevo Si usted quiere Por supuesto Perdónenlo el respetable público televidente Si están mirando el programa Les pido que sean pacientes Un otro es lo más cercano A un dentista impertinente Y el otro hará mil maromas Con tal de verles los dientes La novela mexicana Buenísima Tienen que verla No de verdad 352 capítulos Yo lloro En todas La hija del destino Esa es la segunda parte De la hija de p*** potrero Buenísima La muchacha Ahí no se sabe Quien es el papá Entiendes Porque tiene tres papás Papá y papá Están tres Y ellas dos se fan El primer capítulo Se fan por dos libres de picadillo Ya después Pero es una cosa Así que tú ves el picadillo Y tú lloras Tú lloras Porque es una cosa Que de adentro Te lo digo a ti A ver ¿La tienes? ¿Tú la tienes? Mira que no soy el único Que está perdido Ella la tiene La tiene No, por eso Dicenlo que es lo que ve No Dejame 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 Dejame